Salvatore Mancuso no ha querido venir al país. Salvatore Mancuso tiene hoy vigente un proceso de lavado de activos en la justicia ordinaria. Salvatore Mancuso tiene una orden de captura y una petición de extradición. Salvatore Mancuso está pidiendo también decir la verdad que no dijo en Justicia y Paz donde debía decirla ante la JEP. ¿Quién le puede creer que sea gestor de paz una persona que está eludiendo a asumir su proceso judicial ordinario, a asumir la orden de captura? Ahora, ¿es gestor de paz de qué grupo? Más bien que vaya y diga la verdad en Justicia y Paz, que venga y cumpla sus investigaciones por lavado de activos. Entonces ahí sí nos da credibilidad y legitimidad para que lo puedan poner en algún proceso como gestor de paz. Justicia y Paz